Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos en la Santa Misa de hoy, sábado 22 de octubre. El día de ayer, la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 1, nos enseñaba a llevar una vida digna del llamamiento que hemos seguido. Yo les explicaba ayer que debemos vivir nuestra vocación como Dios nos manda. Si usted no ha visto la misa de ayer, véala y observa la continuación, la primera parte de esta homilía y hoy es la segunda parte. Hoy, Efesios capítulo 4, versículo 7, nos va a enseñar a los cristianos de manera especial, ya no la vocación que tenemos, ya no en el ámbito seglar, sino a los cristianos. Que no podemos ser niños en la fe. Que por niñerías nosotros cambiemos la fe. Mucha gente se ha ido de la iglesia por niñerías, por tonterías, por bobadas. Mucha gente se ha ido de la iglesia porque le cambiaron al párroco y no le gustó el padre que llegó, le pareció mal, le cayó mal. Me voy de la iglesia. Eso se llama niñería. Eso se llama infantilismo en la fe. Infantiloide en la fe. ¿Conocen algún infantiloide en la fe? Muchos, el padre no me atendió, no vuelvo a la iglesia. Infantiloide en la fe. El padre no me dio los sacramentos, me voy de la iglesia. Infantiloide en la fe. El padre en la homilía fue muy duro y dijo cosas muy feas, por eso yo no voy a misa. Infantiloide en la fe. ¿Conocen algún? Que por un momentico así, por una migajita así, se van. Miren, yo recuerdo a Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, por ahí en 50 en adelante, 60. Les dijo a los apóstoles, tienen que comer mi carne, tienen que beber mi sangre. Y desde ese momento muchos se echaron para atrás, se fueron. Infantiloides en la fe. Cuando Jesús les dijo que tenían que comer su cuerpo y beber su sangre, se fueron para atrás. Y Jesús le dijo al apóstol, ¿ustedes también? Váyanse si quieren. Pero yo tengo que predicar las palabras de Dios. No podemos ser infantiles en la fe. Personas que por cualquier viento, que por cualquier doctrina nos confundamos y nos vamos. Es que padre, es que yo escuché en el televisor, yo escuché en la noticia, que el mundo no lo hizo Dios, sino que viene del mono, viene de la evolución, viene de yo no sé quién, del bim-bam. Y yo, mire, yo no sé qué hacer. Entonces yo mejor no creo en esas cosas de Dios y me voy con otras cosas, creyendo en otras. Infantiloides en la fe. Hay padres que usted sabe que, mire, yo me puse a escuchar el otro día a un fulano y decía, si Dios creó a Adán y Dios creó a Eva, Adán embarazó a Eva y tuvo a Caín y a Abel. Caín mató a Abel y de dónde salió el resto de la humanidad. Ay, no, a mí la Biblia no me cuadra. Y entonces yo como que creo que todo eso de Adán lleva es pura mentira. Yo no creo en eso. Tonto, Adán significan varios hombres, Eva significan varias mujeres. No sea infantil en la fe. Lo que quiere mostrar es el inicio de la creación. El inicio del mundo. Hay padres que yo leí en la Biblia que Eva se comió una manzana y entonces yo no como manzana. ¿Quién le dijo a usted que comió una manzana? No seamos infantiles en la fe. Dice, buscamos cualquier torpeza, cualquier cosa y como niños andamos siendo arrastrados para arriba y para abajo. Es que yo escuché que a final del año, Padre, uno tiene que agarrar una cruz. Y tiene que agarrar una maleta y unas lentejas y una ropa interior amarilla y tiene que celebrar el año así. No sea infantil en la fe. Eso no es verdad. Es que yo escuché que tienen que colocar una mata de sábila arriba y cuando yo fui me hablaron mal de eso y una herraura de burro. Y yo por eso no vuelvo porque me metieron con mi mata de sábila y me herraura de burro. No sé, infantil en la fe. Eso se llama brujería, chetería, superstición. Y así una cantidad de acontecimientos de personas que son niños en la fe que se dejan llevar por una doctrina, por otra doctrina. Se ponen a escuchar a personas, se ponen a escuchar a cristianos que no están formados, a ateos y terminan ateos y terminan anticristianos. ¿Conocen algunos? Se ponen a escuchar a falsos pastores protestantes y les pasa lo de Kung Fu. Hay padres que yo el otro día estaba por allá visitando una casa, una señora, y me decía, es que María dejó de ser virgen. La Biblia dice que dejó de ser virgen. Yo le dije, señora, muéstrame. Y la Biblia dice también que María tuvo más hijos. Yo le dije, señora, muéstrame, porque yo nunca los he leído. Sí, aquí vinieron a predicarme los protestantes, los evangélicos, y me dijeron eso. Ah, una cosa es lo que yo diga, pero otra cosa es lo que diga la Biblia. Y me tocó mostrarle dónde dice que María es virgen y dónde dice que María no tuvo más hijos. No seamos infantiles en la fe. Una persona niña en la fe es la que se deja arrastrar por cualquier doctrina, es la que se deja arrastrar por cualquier manera de pensar, por cualquiera que venga a sembrarle basura y mugre se dejan arrastrar. ¿Cuántas veces yo no les he dicho, no les he corregido? Una persona infantil en la fe es aquella que es muy católico, tiene sus sacramentos y viene otra y le mete piojos y lo confunde, lo saca de la iglesia, lo lleva a otros caminos. Sabe las cosas malas, sabe las cosas buenas, está haciendo las cosas bien, pero como no tiene firmeza, no tiene criterio, cualquiera ya que lo confunde. Miren cómo dice San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 11 y siguiente. Así ya no seremos como niños zarandeados por las olas y llevados de un lado para otro por el viento de cualquier doctrina. Así no seremos zarandeados como niños por las olas y llevados de un lado para el otro por el viento de cualquier doctrina. Cuando ustedes y yo nos mantenemos firmes en la vocación que hemos recibido, cuando ustedes y yo nos mantenemos firmes en la fe, no somos como los niños zarandeados por cualquier ola, por cualquier viento, por cualquier doctrina. Vendrán muchas doctrinas, vendrán muchas culturas, vendrán muchas enseñanzas. Pero ¿saben qué? Todas esas doctrinas y enseñanzas se acaban y pasan. Vendrán muchas modas, vendrán muchas formas de hacer las cosas, pero todo eso pasa. Dios no se muda, Dios siempre está. Dios no pasa de moda. Las personas que son en la fe como niños son los que se dejan arrastrar, llevar, por cualquier pensamiento, por cualquier manera de pensar. Es que los curas son esto, es que los curas son aquello. Ya no creo en los curas, ya me voy de la iglesia. Es que pasó esto en la iglesia, es un escándalo, me voy de la iglesia. Es que alguien me dijo y me sembró el piojo de la duda que vamos a ser arrebatados. Y ustedes dicen en la iglesia que no vamos a morir. Yo voy a esperar al arrebatamiento. Cualquier doctrina de pensamiento, cualquier manera de pensar viene a nosotros a destruirnos y a acabarnos. Y nosotros, tan bolsas que somos, nos dejamos arrastrar. Nos dejamos arrastrar. Cambiamos nuestra fe. Los domingos no se trabaja, eso lo hemos aprendido. No, pero llega el primo, la prima o el amigo y dice, si usted trabaja el domingo, le van a pagar doble, le van a pagar más platica. Nos meten esa doctrina y nosotros como niños nos dejamos trabajar. ¿Por dónde va? ¿El domingo para la misa? No, voy a trabajar para hacer el doble de dinero. Por cualquier doctrina. Un hombre de fe es el que llega a su compadre a la casa y le dice, mire, vámonos este fin de semana a tomar miche. Un hombre en la fe es el que le dice, no señor, yo no voy a tomar miche, yo vivo mi vocación. El que se deja arrastrar por cualquier doctrina dice, ¿dónde es la fiesta? ¿Dónde es la rumba? Vámonos. Y allá se va a gastar el dinero y allá se va a emborrachar y allá se va a tirar como el propio animal perdido en la borrachera, en el alcohol. Una persona arrastrada por cualquier doctrina, como niño, por cualquier ola, es aquel que tiene un problema, le dice, mire, yo conozco un curioso, yo conozco un brujo y ese brujo le va a sacar todo eso, le va a ayudar, vámonos. Y dice, vámonos. Se arrastró por cualquier doctrina. Por cualquier falsedad, por cualquier engaño. ¿Conocen alguna persona de esas? Es que nosotros a veces somos así. Que cualquiera viene con un cuento nuevo, con una historia, con esto, con aquello. Y ahí estamos nosotros, pendientes de los chismes, de los cuentos, de cualquier doctrina. Como los niños, infantiloides en la fe. Por cualquier doctrina, mire, así ya no seremos como niños arandeados por las olas y llevados de un lado para el otro por el viento de cualquier doctrina. A merced de hombres malvados y astutos que conducen engañosamente al error. A merced de hombres astutos que conducen engañosamente al error. Hay gente que nos lleva a cometer errores. La muchachita que le dice el novio, déjeme la pruebita de amor. Eso no pasa nada. Se dejó arrastrar como una niña por cualquier doctrina. Le metieron gol, la embarazaron. Y después ya no quieren hacerse responsables del hijo. No quieren sino quitarle la vida al niño. Eso es un hombre lleno de engaños y de mentiras que viene a engañar, que viene a mentir, que viene a decir cosas que no son. A merced de hombres llevados por sus pasiones, por su deseo, por sus engaños. Y en esta vida vamos a encontrar a mucha gente que engaña, que miente. A mucha gente que vende cosas que no son, que venden propaganda y publicidad, que es mentira. Así andamos nosotros en la vida. Cómprate esta máquina y con esta máquina de hacer bicetrices y lombrices usted va a adelgazar. Se la compra, demora un año y sigue siendo el mismo. No adelgazó. Cualquier hombre malvado que vino a traerle mentiras, aliméntese bien, haga una dieta balanceada, coma bien para que usted adelgace. No por cualquier doctrina. Que esta pintura de la cara es lo maximito, que es lo mejorcito. Cualquier doctrina, cualquiera. Hay tantas mujeres ahí pegadas a las modas, a las pinturas, a yo no sé qué, a yo no sé qué, a yo no sé qué. Por mujeres engañosas que vinieron a verse muy bonitas, claro, le colocan luces, le colocan un poco de cosas, se ven bonitas. Y le tapan bien y todo, se ven bonitas. Y luego las mujeres ahí comprando pinturas y maquinas, dejándose llevar por cualquier doctrina a favor de hombres y mujeres engañosas. No creamos en pajaritos preñados. No creamos en cosas malas. Los cristianos debemos tener los pies sobre la tierra y saber que hay una sola fe, un solo bautismo, un solo señor y tenemos nuestros cargos, nuestras posiciones dentro de la iglesia. Y no debemos dar la iglesia. Todas las cosas se están confabulando para que ustedes y yo dejemos a Dios y le demos gustos al mundo. Todas las modas cambian. Todas las modas cambian. Todos los gustos desaparecen, varían. Usted le puede gustar mucho una comida, le puede gustar mucho una moda y ya después las aburre y las cambia. Miren los celulares lo que hacen. Año tras año sacan celulares nuevos, nuevos y nos van metiendo y nos van metiendo en el mercado nuevas tecnologías, nuevos celulares. Yo comencé a grabar con un micrófono grandote y mire cómo van los microfonitos ahora. No dejamos engañar, no dejamos atrapar todos por hombres malvados que solamente quieren sacar dinero, que quieren esto y tienen la misma función. Entonces hoy la palabra de Dios nos enseña no nos dejemos arrastrar por las doctrinas, no seamos niños. Aunque las cosas sean útiles démosles el uso adecuado, pero no andemos detrás de modas y detrás de caprichos de otras personas que vienen a engañarnos y que vienen a mentirnos. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.